¿Cuáles son los vehículos que han incautado y que funcionarios de Homeland Security Investigation de la ciudad de Miami, ICE, y otros funcionarios policiales concluyen que tenían supuestos compradores, pero que al final resultaron ser ficticios, y por eso asocian la compra de estos 81 vehículos al régimen de Nicolás Maduro? Hay varios hallazgos interesantes, fíjense que hay entre sedán, muchas camionetas, de una marca además que en Venezuela es muy popular, vehículos que ellos concluyen, sobre todo los de color verde militar, que iban para este sector para custodia de altos funcionarios del régimen, y ellos destacan estos tres vehículos con cocteleras, vehículos que no suelen ser disponibles o estar disponibles para cuerpos policiales, para funcionarios de seguridad, sino que eso les lleva a deducir que iban para proteger, sobre todo este, este en particular, hay un solo vehículo con estas características, ventanas oscuras, ya saben que es ilegal en Estados Unidos, tener la ventana frontal, el parabrisas también, con este papel que no permite visibilidad al conductor, pero además ventanas completamente oscuras para proteger a un funcionario, esa es la conclusión a la que llegan los... ¡Gracias!